En México, el cáncer infantil es diagnosticado cerca de 2.000 a 3.000 casos al año en menores de 18 años. Es de importancia debido a que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños menores de 18 años. El cáncer infantil es una enfermedad que afecta a los niños. Viene de una célula de cualquier tejido, sangre, huesos, músculos, cerebro, vísceras incluso. Esta célula crece de manera acelerada, desordenada, por causas genéticas propias de la célula y produce un tumor que se genera en cualquiera de los tejidos que acabo de mencionar. ¿Qué es el cáncer infantil? ¿Qué es el cáncer infantil? ¿Qué es el cáncer infantil? Inicialmente, la consulta médica ideal debe de ser con un pediatra. De preferencia, que conozca al niño para que esté enterado del desarrollo normal y de eventualidades que pueden llegar a presentar. Después de eso, ya cuando se tiene una sospecha clara o un diagnóstico, entonces acudir con un oncólogo pediatra. ¿Qué es el cáncer infantil? Los síntomas de alarma de cáncer son diversos porque depende mucho de dónde se presenta el cáncer. Voy a empezar a comentar de cabeza a pies. Hay un tumor que se llama retinoblastoma. La generalmente en niños pequeños menores de dos años y se alcanza a detectar como una nubecita color blanca en la pupila. También movimientos anormales de los ojos, o que se vaya el ojito para adentro o para afuera. Los tumores del sistema nervioso también tienen síntomas de alteraciones de movimientos de los ojos. Se van para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Causan dolor de cabeza, que generalmente son dolores matutinos. Los niños pequeños como lactantes, pues casi generalmente están irritables, lloran mucho. O incluso retroceden en su desarrollo normal que ya tenían. Otro tumor común es el linfoma, es el tercero más común. Los linfomas generalmente son crecimientos de los ganglios. Se empiezan en el cuello, se van hacia adentro del dórax, hacia el abdomen. A veces los podemos palpar en las partes de aquí de los brazos, o en la parte anterior de la rodilla. La leucemia es el otro tumor, pues es el más común. Cerca del 40% del cáncer infantil lo ocupa la leucemia. También hay fiebre, pérdida de peso, los niños están pálidos, no juegan igual. Se cansan con facilidad. A veces sangran con facilidad de la nariz, de la boca, o le salen puntitos en el cuerpo que se llaman petequias. O también le salen moretones en partes no expuestas, es decir, donde no se pega la gente, como en el abdomen o en la espalda, pueden llegar a salir moretones. Los tumores en el abdomen en la infancia, pues generalmente vienen del hígado, vienen de los riñones, vienen incluso de músculos abdominales en la parte anterior, en la parte posterior. Y aquí pues lo que notamos generalmente son crecimientos del abdomen indefinido. Y los signos que producen estos tumores que están en el abdomen, pues son vómitos, náuseas, a veces estreñimiento, un malestar así muy exquisito en el tubo digestivo. En la orina, a veces orinan de más, orinan de menos específicamente. Y en los huesos también se presentan tumores, se llaman osteosarcoma. Es un crecimiento acompañado de un dolor que este va a ser exponencial, va a ser cada vez más frecuente. Al paso del tiempo limita los movimientos. Los tumores de osteosarcoma, los más comunes son en los adolescentes, arriba de 10 años, y se presentan generalmente alrededor de la rodilla, por arriba de la rodilla o por abajo de la rodilla. También hay otro tumor germinal que se desarrolla en testículos. Esto es de importancia porque a veces los adolescentes notan un crecimiento testicular, no avisan a los papás, y para cuando avisan es triste ver que ya el tumor está muy avanzado. Son los datos más comunes, son síntomas inespecíficos que en conjunto y con una valoración de un buen pediatra que conozca y que pide estudios pertinentes, entonces se puede llegar a una sospecha mejor sobre el cáncer infantil. Soy la doctora Brenda Chávez, oncóloga pediatra, aquí en Oncológicos de Reynosa, a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.